Era un tipo inteligente que siempre capona, de tonto solo malo Era un tipo elegante que arman y blanco, que en su oreja un diamante Era un tipo arrogante, nada teme, sin respeto y tanta suerte que tiene Era muy buena amante, le conquista con la vencedora y con la ciudad Era un tipo pasante, con mi cielo, con la mancha Ven conmigo y con más, más, más Ahí tienes por ti Una vez que eres por mí La vida, 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 la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!